Y para que no pares de bailar, inesperados Tres noches han pasado y yo lo mismo, es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas de mi alma no he podido, no sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos, solo tres noches y ya parece un siglo Cobarde fui al usar tu santo llanto, y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma, lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba, pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste, del que te hiciera daño y de perdonarme Solo vistes el fin, si pudieras oír hoy y donde esté mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme y regreses a mi Solo pienso en ti, ven a mi Por Dios vuelve a mi, que me muero Solo pienso en ti, ven a mi Por Dios vuelve a mi, que me muero Y para que nos sigan bailando, todo, Santa Fe, Rosario, Entre Ríos, con Inesperados Estoy tomando para olvidar, pero este vino me sabe mal Sabe amargo y ha de ser, lo que le ha dado este mal sabor Son mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un solo licor Por mis lágrimas yo quiero brindar Por tu falso amor Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Te juro es muy duro de mi existir Te juro es muy duro de mi existir Y para que nos siga bailando, todo, Anacleto, el Gaucho, con Inesperados Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Te juro es muy duro de mi existir Te juro es muy duro de mi existir Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Te juro es muy duro de mi existir Te juro es muy duro de mi existir Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas